Cantar canciones Joder, ¿eh? ¿Sabíamos cantar esta? ¡Dime Dios! Gracias por dejarme cantar canciones Gracias por sus emociones ¿Cómo estar sin ellas? Decirte cómo reír ¿Cómo sentir? Si no hay canción no se puede vivir Por eso gracias por dejarme Los versos que hay en mí Antes de andar ya bailaba según mi mamá Un día canté y aún no sabía ni hablar Y a veces me digo ¿Por qué sucedió? ¿Qué hizo las notas? ¿Por qué las veo? ¡Qué magnífico plan! ¿Por qué te importa? Por eso gracias por dejarme cantar canciones Gracias por sus emociones ¿Cómo estar sin ellas? ¿Cómo estar sin ellas? Decirme cómo reír ¿Cómo sentir? Si no hay canción no se puede vivir Por eso gracias por dejarme los versos que hay en mí Tanto la vida Soy de esa chica tan feliz Quiero llevar mi voz a todo el mundo Quiero dar, quiero ver, quiero ser Gracias por dejarme cantar canciones Gracias por tus emociones Cómo estar sin ellas, decirme cómo reír Cómo sentir, si mal canción no se puede vivir Por eso, gracias por dejarme los besos que hay en mí Por eso, gracias por dejarme los besos que hay en mí ¿Puedes ser hija de barra? Sí ¿Quieres que sí? Pues claro, ya decía yo que me parecía algo familiar Claro, Sofía, Sofía Bueno, es Sofía Bueno, Sofía es en griego Tenía una tía que se llamaba Sofía ¿Me pusieron el nombre para mí que se llamaba así? ¡Ainda! Mira qué bien Pero dónde está la dona Me encantaría verla y dar las gracias por la invitación ¿Sí? Ha sido muy amable por su parte No, 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 mejor no Es que es un secreto Ella no sabe nada Yo envié las invitaciones ¿Pero por qué? Bueno, ella siempre está hablando de los amigos De juventud Y creí que le parecería genial Sofía se invitaba a todos Entonces ella se llevará una sorpresa maravillosa cuando os veas todos aquí Pero Sofía Esto es un terrible error Mira, lamento mucho estupiar tu maravillosa sorpresa Pero a última vez que vi a tu madre Dijo que no quería volver a verme nunca Pero eso fue hace mucho tiempo Además, yo quiero que estéis aquí ¿Pero por qué? Pues porque es mi boda Y quiero que volváis a ser amigos Y eres una avianza Igual que tu madre Suerte que no conoces a mis chicos